¡Suscríbete! 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 Es una de las mejores rodadoras que ha habido la light. Con mucho más cuernos que esos tenían los de ayer de Almazora. Unos bicharracos en los cuernos. A mí se la va a hacer como Rampo. Mira que cicatriz tengo yo. Mira la mía, ¿no? Mira, mira. El de esta mañana ha dicho que sí que está más casa buena. Sí, el primero. El segundo estaba guapo ese, así, gris. ¿Lo han desvistado, aquellos de abajo? El taller es el 0, flipa. El 102. No, pero aquí teníamos la presencia. No, 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 no. ¿Hace tres años me puse ahí? ¿Esta mañana? La mañana se ha quedado uno fuera y el toro ha pegado al lado. Este es una caída, sí, gente, tío, mucha gente. Un año me puse ahí. La ratera muy peligrosa, esa ratera. Esa de ahí, sí. Y encima la casa del fondo la han tapado. Ha puesto un briladero, pero contra la pared, para que no entre nadie. Y aún es peor. Ahí van todos, todos ahí, a querer entrar y el toro te gana. Ahí te gana el toro. Ahí no, en cualquier sitio. Esto está a dos meses de aquí y el toro está allá y si te encantas te gana. Mi primer motobro hasta arriba en el chacón. Ese es lo que voy a deprimir a final. Ese te pilla ahí contra un calajar y te clava y te clava en el calajar. Así, te hace así y te clava ahí. ¿Tú te acuerdas de mi ácido ya en el Toledo? ¿Cuándo la sacó la estrella? Ha hecho el del Toledo. Ha hecho el del Toledo. Pero luego hace años se volvía a vender y no volvieron a sacar. Que se quería hacer lo mismo. El chiche lo cogió el chiche. Todos los años hace lo mismo. Lo tenía grabado yo, lo cogió el chiche. Eh, vale. Le pegó dos vueltas y al final se daba. No lleguemos a un tibuno aquí. Un año, no sé qué año, se volvió a meter y lo sacaron. Pues dice, tú eres tonto que te van a hacer lo mismo. Siempre se mete. Eh, pues dice que la puso aquí. El chacón creo que viene. No, 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 no. ¿Cuándo? Cuando se la puso aquí. No, 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 no. No, no, no. Vale, la puso aquí. Vale, la puso aquí, no lo has quitado. Está ahí. No, no, no lleva. Eso no lo quitan, ¿no? Hay uno que dice las tripas, las tripas. No, no va, eh. Claro, sí, se la puso. Sácalo. Tengo los chichos de cabros, ¿no? ¿Qué más? Se va allá a campo. A campo. A campo. Claro. No, 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 no. No, no, no. ¡Bien, Mario! ¡Bien, Mario! ¡Bien, Mario! ¡Bien! 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 ¡Bien!